Bueno, vamos a tratar dos asuntos muy breves. Uno es el mostrarles que ya está el decreto de ayer publicado en el diario oficial para eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes. Esto es justicia para que los contribuyentes, todos los ciudadanos que tenemos la obligación de pagar impuestos lo hagamos, hablábamos de que en dos sexenios se condonaron 400 mil millones de pesos. Yo espero que todos cumplamos con nuestra responsabilidad, que se tenga también la certeza de que no se va a permitir la corrupción y que las contribuciones, los impuestos se van a manejar con honestidad para que no se deje de cumplir con esta responsabilidad ciudadana, con esta obligación. Por otro lado, decirles que ya está funcionando el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, todo lo que se decomise se le va a entregar a las comunidades, sobre todo a las comunidades pobres del país. Vamos a tener una primera subasta de vehículos de lujo el domingo en Los Pinos y lo que se obtenga de esa subasta se va a entregar a dos municipios de Oaxaca que son de los los más pobres del país y luego se van a subastar residencias que se tienen, casas, departamentos. Esa es la segunda, para la atención a jóvenes que consumen droga para rehabilitarlos, para eso se va a destinar. Además, lo de la venta de la venta de las residencias y la tercera subasta va a ser de joyas que se tienen, también por decomisos que han habido y se van a entregar a poblaciones, en este caso a municipios de la montaña de Guerrero. La operación del Instituto para devolverle al pueblo lo robado es que vamos a presentar las tres próximas subastas que realizaremos. Tenemos la primera este domingo en Los Pinos, la cual se llevará a cabo a partir de las 12 del día. A grueso modo les daré una síntesis de lo más relevante de esta subasta. Posteriormente les haré conocimiento de las próximas dos, como ya lo mencionó el señor presidente, y ya bajo sus instrucciones puntuales de que estos bienes incautados tengan un destino manifiesto, transparente y expedito, y se traduzca en obras, en caminos, en hospitales, en escuelas, que sean de alto impacto para el beneficio de las zonas más marginadas del país. Como les comentaba, el próximo domingo llevaremos a cabo la subasta en Los Pinos de vehículos denominados de lujo. Son vehículos que estaban almacenados en bodegas o se le podía dar un uso discrecional. Esto ya no es así. El señor presidente, como les comentaba, nos ha dado la instrucción puntual de que estos ya se vendan y que esos recursos se traduzcan en recursos para las comunidades más marginadas del país. A grueso modo es una subasta martillo, es una subasta donde cualquier persona puede participar, es una subasta abierta, no hay restricciones, quien así tenga bien puede participar en la compra de dichos vehículos. Son 82 lotes con un precio de salida de 28 millones de pesos. El último día para que ustedes puedan adquirir las bases de participación es el jueves. Sería el jueves 23 de mayo. Originalmente era el 21, pero hemos modificado la fecha para el jueves 23, para que más personas puedan participar en dicho evento. Lo más destacado, ¿qué vamos a vender? A grueso modo vehículos, camionetas, camionetas blindadas, tractocamiones y cajas. ¿Qué podemos destacar de estos lotes? Bueno, se va a vender un Lamborghini Murciélago a un precio de mil 472. También vamos a vender una Ford Chaplin a un millón 216 mil pesos. Vamos también a vender vehículos blindados. Se va a vender dos Porsche, dos Corvette, Mini Cooper, un Ford Mustang convertible. En fin, son autos de un alto valor y también tenemos por ahí un bochito, un Volkswagen, que es el más barato de 10 mil pesos. Ese es el precio inicial, pero hay que esperar a la puja. Insisto, el valor inicial son alrededor de 28 millones. No obstante, quiero aclarar que debido a la experiencia de la última subasta, algunos bienes se vendieron por encima del doble de su valor inicial. Gracias. Gracias.